Ahora con 17 carros que se incendiaron en el aeropuerto de Newark, en New Jersey, van a ver cómo ardieron uno al lado del otro, mientras los bomberos lanzaban chorros de agua para evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos. No se reportan heridos y aún no se ha determinado qué fue lo que causó el fuego. A raíz de que el reguetonero Osuna admitiera su participación en un video sexual que él mismo calificó como errores del pasado, su mánager...